Mil millones de dólares. ¿Te imaginas que tu empresa valiera mil millones de dólares? Eso es una empresa unicornio. Es una empresa que en sus primeros años de operar ha logrado alcanzar ese valor, mil millones de dólares. Esto, a clave aclarar, que es sin que forme parte de la bolsa de valores. No es una empresa que cotiza en la bolsa. Eso es un unicornio. Es una empresa muy rara. Es muy, muy inusual. Estadísticamente hablando, son muy, muy pocas las empresas que pueden lograr este tipo de éxito. En este video vamos a hablar de la primera empresa unicornio mexicana. Bueno, sí, como escuchaste, en México. En Latinoamérica tenemos seis actualmente. Dos de ellas están en Argentina. Mercado Libre es la principal. Es la que más conocemos todos. Globant es otra de ellas. Después de Argentina tenemos a Brasil. Brasil tiene tres. De esas tres son PacSeguro, es del ámbito financiero. B2W Digital, igual del ámbito financiero. Y Nuban. Nuban es la tercera, la tercera empresa unicornio que salió de Brasil, que actualmente está entrando en México, tiene poco. Y seguramente has escuchado hablar de sus tarjetas. La sexta empresa unicornio en Latinoamérica es la que toca tu puerta cada vez que pides un delivery, una entrega a domicilio. Y esa empresa, sí, es Rappi. Esa empresa nació en Colombia. Y desde Colombia ha crecido lo suficiente para permearse, para participar y entrar en otros mercados en toda Latinoamérica. Y últimamente está entrando muy fuerte aquí en México. Pero, ¿quién es el unicornio mexicano? El unicornio mexicano es una empresa dedicada a la comercialización de autos seminuevos. Y sí, adivinaste. Kavak.com Esta empresa les permite a todos los usuarios poder encontrar un vehículo seminuevo, en muy buenas condiciones, checado, legal y mecánicamente, en la mejor condición. Ahora, que si tú estás del otro lado de la moneda y lo que tú quieres no es comprar, sino vender, también te ayudan, te pueden comprar el vehículo inmediatamente. Son cosas muy, muy, muy rápidas. Y preguntarás, ¿qué tiene que ver en este canal hablar de empresas unicornio cuando hablamos de marcas? Bueno, aquí tiene que ser muy, muy claro la razón de cómo empezó esto. Ellos son venezolanos y tuvieron que salir de Venezuela y cuando salieron de Venezuela vendieron un coche, un vehículo. Y su experiencia en este proceso de venta del vehículo fue tan mala, fue tan caótica, que decidieron mejorarla. Todos tenían, ciertamente, ya experiencia en el mercado del comercio electrónico, en el mercado, en el área de marketing, tenían experiencia. Pero aquí lo interesante es el porqué, sí. Van a ver aquí una tarjeta si quieren conocer un poco más al respecto en otro video, pero denle clic acá arriba y van a tener un poquito más al respecto. En este caso, claro, la marca tiene muy, muy claro su qué y su porqué. El qué hacen es la comercialización de autos seminuevos. Eso es muy, muy claro. Es entendible. El porqué lo hacen es lo que marca la gran diferencia en esta empresa contra todas las demás que hay en el mercado. Si has tenido la experiencia de comprar o vender un auto seminuevo, muy seguramente te has vivido ese detalle del temor de si te van a querer robar el carro en el proceso de la venta. O si vas a comprar un carro que te dicen que está en perfectas condiciones y tiene mil vicios ocultos. Lo que ellos han logrado hacer es, en su porqué como marca, te entregan tranquilidad emocional y legal. Sí. Toda su comunicación y su proceso está tan bien estructurado, tan bien definido y es tan cálido que si tú visitas su página web y verificas sus testimoniales, te podrás dar cuenta que la gente dice, me tratan como si estuviera en casa. No es mi primer compra, es la tercera que hago. El proceso fue muy rápido, todo muy claro, muy sencillo, inclusive, es lo que me va mucho la atención, compras un vehículo, no te gusta, lo regresas y puedes cambiarlo por otro. Sí, garantía. En palabras de ellos, ellos en su mente dicen, nosotros queremos comprar y vender automóviles que le venderíamos a nuestra madre. Bajo esa premisa, según palabras de ellos, esta marca está operando aquí en México y prontamente va a operar en otras partes del mundo. Y con eso han logrado hacer que los clientes que forman parte cotidiana de sus operaciones se sientan como en casa. Y esa es la diferencia y eso, en mi opinión, es el por qué hoy son una empresa unicornio en México. Si lo que te hemos compartido hasta el día de hoy te ha gustado o te parece de valor, te agradeceremos que le des un like a este video, te suscribas y le des clic a la campanita para que te enteres cada vez que posteamos un video. ¡Gracias! ¡Gracias!